Me hicitan a gritar, soy como una roca, palabras no me tocan Adentro hay un volcán, que pronto va a estallar Yo quiero estar tranquilo, es mi situación, una desolación Soy como un lamento, lamento boliviano Un día empezó y no va a terminar Ya nadie hace daño Yo estoy aquí, aquí en el saldo Y mi corazón idiota, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la capa, que los viajantes se van a atrasar Bueno, éxito de Enanitos Verdes Y con ustedes en la voz de su servidor, la voz versante en el sanzonate ¿Esa? ¿Ah sí? Y DJ de Tardes Alegres, lo supuestro, ¿verdad? Saludos para Boris Chacón Está el licenciado Boris Y yo estoy aquí, aquí en el saldo Y yo estoy aquí, aquí en el saldo Y mi corazón de acá, siempre brillará Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la capa, que los viajantes se van a atrasar Y yo estoy aquí, aquí en el saldo Y yo te amaré, te amaré por siempre Nena, no te peines en la capa, que los viajantes se van a atrasar Saludos para todos los youtubers que están haciendo esta transmisión en vivo Y esta grabación, pero por supuesto Pueden buscarlos ahí En la plataforma, son Armando Artiga El Salvador, siguiente destino, los días del Salvador Diversión de Ocoaquela Aguacateros, 503 William Corpo, por supuesto Su servidor, su sonate, El Salvador, 503 Porque también somos youtubers Estamos haciendo un poquito de cada cosa, ¿verdad? Y vamos a sonar la siguiente canción